El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, busca reelegirse hasta por ocho años más. Pero bajo su mando, parece que el tricolor solo ha perdido poder. Desde 1991, Alejandro Moreno es un miembro activo del partido. Fue diputado, senador y gobernador de Campeche. En 2019, asumió la dirigencia del PRI y tan solo un año atrás había perdido la presidencia del país frente a Andrés Manuel López Obrador. Pero todavía era considerado como el partido con mayor poder a nivel estatal, pues aún gobernaba dos estados. Solo dos años después, en las elecciones de 2021, el PRI perdió ocho estados, la mayoría con ventaja para el partido guinda. Posteriormente, en 2022, perdió Hidalgo y Oaxaca y para 2023 su bastión más importante, el Estado de México, después de casi 100 años en la entidad. El PRI debió de terminar su gestión en 2023 y, pese a los resultados, los militantes del partido decidieron extender la dirigencia de Moreno hasta después de las elecciones de 2024. En este año, el PRI solo mantiene Coahuila y Durango y todo esto bajo la dirigencia de Alito Moreno. Diversos militantes priistas han exigido la salida de Alejandro Moreno del cargo desde hace tiempo. Sin embargo, con tal de seguir en el poder, realizó modificaciones a los estatutos del PRI que le permitirían reelegirse hasta por dos periodos más. Sorprendentemente, esto fue aprobado por los asistentes de la Asamblea Nacional Ordinaria del PRI en menos de dos horas. Así que tal parece que veremos a Alito hasta 12 años en el cargo. Mantente actualizado sobre la política en México a través de Fuerza Informativa Azteca.